La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 27 de noviembre del 2021, solemnidad de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Salterio, Sábado de la Segunda Semana del Tiempo Ordinario, Memoria Libre. Hoy se recuerda la aparición de la Santísima Virgen a Santa Catalina Laburé, el 27 de noviembre de 1830 en París, en la capilla de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad. Esta aparición dio origen a la medalla milagrosa, y de ella tomó también su nombre la fiesta de la Inmaculada de la Sagrada Medalla, instituida por León XIII, el 23 de julio de 1894. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Adoremos a Cristo, su Hijo, el Señor. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Vemos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Adoremos a Cristo, su Hijo, el Señor. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Adoremos a Cristo, su Hijo, el Señor. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Adoremos a Cristo, su Hijo, el Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Adoremos a Cristo, su Hijo, el Señor. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Adoremos a Cristo, su Hijo, el Salvador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Adoremos a Cristo, su Hijo, el Señor. Himno Salve, Madre del Señor, nuestro universal amparo. Limpia las almas manchadas, sola tú, la sin pecado. Al que lleva tu medalla, con tu suave luz ilustra. Contra el malo sea escudo, y esfuerzo del alma en sus luchas. Sea el que llora consuelo, sea salud al doliente, y prenda de eterna gloria en la hora de la muerte. Jesús, que al morir nos diste tu propia madre a los siervos. Por su súplica a los hijos, danos los gozos del cielo. Amén. Oh, Madre Purísima, que no conoció el pecado, y mereció llevar a Dios. Antífona del Salmo 62 Oh, Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Madre Purísima, que no conoció el pecado, y mereció llevar a Dios. Bendita eres tú, Virgen María, por el Señor Dios Altísimo, entre todas las mujeres de la tierra. Antífona del cántico, toda la creación alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendita eres tú, Virgen María. Por el Señor, Dios Altísimo, entre todas las mujeres de la tierra. Antífona del Salmo 149 Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te seguimos Virgen Inmaculada. Atraídos por tu santidad. Lectura breve del libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Responsorio breve. Dios Todopoderoso me ciñe de valor. Dios Todopoderoso me ciñe de valor. Y me enseña un camino perfecto. Me ciñe de valor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios Todopoderoso me ciñe de valor. Dios ha hecho obras grandes por mí según su promesa. Antífona del cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios ha hecho horas grandes por mí, según su promesa. Preces. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de la Virgen Inmaculada, y digámosle con fe. Oh, Sol de Justicia, a quien anunció la Virgen Inmaculada, brillando como la aurora, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Salvador del mundo, que con la eficacia de tu redención, preservaste a tu madre de toda mancha de pecado. Verbo eterno del Padre, que enseñaste a María a escoger la mejor parte, ayúdanos a imitarla, y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo al cielo, en cuerpo y alma a tu madre. Haz que aspiremos siempre a los bienes del cielo. Que tu madre, Señor, interceda por nosotros. Señoros, dador de todo bien, que has constituido a María en Madre de Misericordia, concédenos a experimentar en nuestra vida su bondad maternal. Que tu madre, Señor, interceda por nosotros. Fuente de comunión y de amor para los que creen en ti. Haz que seamos un solo corazón y una sola alma, unidos en la misma plegaria con María, tu madre. Que tu madre, Señor, interceda por nosotros. Se pueden añadir algunas intenciones. Que tu madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que nos alegras con la abundancia de tu inmensa bondad, que se manifiesta en la Inmaculada Virgen María, asociada al misterio de tu Hijo, de modo inefable, concédenos propicio que, sostenidos por su maternal auxilio, nunca nos veamos privados de tu providente piedad, y que con un corazón libre y fiel, sirvamos al misterio de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad donde el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.